Señoras y señores, bienvenidos a Bitácora de Viajero. Después de meses y meses, y creo que hasta años, de leer en los comentarios que querían que hiciéramos una serie aquí, ya estamos aquí. ¿Dónde estamos, Juliana? Estamos en la Riviera Maya. Así que durante las próximas nueve semanas estaremos compartiendo contenido que estaremos haciendo en la región. Pero hoy estamos en un lugar muy especial para empezar esta serie. Estamos en Esquerra y hoy vamos a decirles qué hacer por un día perfecto aquí en Xcaret. Entonces, en este video, ¿qué vamos a incluir, Juliana? Vamos a hacer unos tips de Xcaret, el costo de Xcaret, cosas que hacer en Xcaret, cómo llegar a Xcaret, todo, todo, todo. Exacto, muy bien. Y para los que no conocen, Xcaret es un parque temático, pero no es solamente eso. Hay muchas actividades y creo que es la forma perfecta en que un extranjero o también un nacional descubra México. Este lugar es súper divertido. Hay muchas cosas que hacer. Puedes ir a un cenote, puedes ir al mar, puedes ver animales, puedes ver naturaleza, pero lo más importante es que te hace descubrir y enamorarte de México. Así que es uno de mis lugares favoritos. Este es mi parte favorita de hecho porque yo soy de Estados Unidos y tú... Yo soy de México. Entonces, tenemos la oportunidad de compartir ambos perspectivos de Xcaret. Es correcto. Pero bueno, tenemos mucho terreno por cubrir, así que vamos a empezar esto. ¡Vámonos! Como siempre, queremos empezar con unos consejos si visitas Xcaret. Empezaremos con el costo. Puedes comprar los boletos en línea. Si eres mayor de 12 años, el precio es de 109 dólares. Y si eres menor, el precio es de 82. Niños menores de 4 años entran gratis. Existía un descuento por comprar con anticipación, pero ya no es así. Aún así, recomendamos comprar tus boletos antes de venir porque hay un número limitado de boletos cada día. Grupo Xcaret cuenta con otros 7 parques en el área y hay un descuento si compras boletos en conjunto. No olvides imprimir y firmar tus boletos y traer identificación oficial para validarlos. En la página web verás muchas opciones de boletos. Nosotros compramos la admisión general, pero también puedes comprar la opción plus, la cual incluye buffet y acceso a vestidores, lockers y baños exclusivos. También hay un ticket que incluye actividades extra, como seat track y adrenalina. También si solo quieres ir de noche, también hay un boleto para eso. Además, puedes agregar el transporte porque toma en cuenta que el parque se encuentra en las afueras de Playa del Carmen. Pero si quieres llegar a Xcaret de la manera barata, yo recomiendo comprar un boleto aquí en la estación de ADO del centro de Cancún. Pagamos 206 pesos cada uno de nosotros. Hay diferentes horarios y puedes comprar los boletos online. Y también esos taquitos que están enfrente para desayuno. Chulada. Ok, hay algunas cosas que recomendamos traer a tu viaje a Xcaret. Lo primero son los lentes. Lo segundo es traje de baño. Nosotros decidimos traer nuestra propia agua, botella de agua, llena de agua, por supuesto. Repelente de mosquitos. Estos tenis acuáticos. No sé cómo decirles. No sé cómo se dice en español esto. Unos tenis acuáticos. Y una mochila en contra de agua. La puedes meter al agua y no hay ningún problema. También recuerda que si traes bloqueador, tiene que ser amigable con el corale. Hay un tipo que no hace daño a los corales, es el que tienes que hacer. Ya que dijimos todo lo aburrido, ahora vamos a lo divertido. Vamos a explorar el parque. ¡Ay, güey! ¡Oh, Dios mío! Nuestro primer encuentro con la naturaleza. Pensé que era un gato. Yo también. Un tip es, haz las actividades de agua antes de no hacer las actividades de agua. Antes de hacer actividades que no involucran a agua. Y también traes otra... Muda de ropa. Sí, eso. Porque después puede ser más cómodo. Exacto. Y no nos dejaron entrar nuestra bolsa contra agua. Así que tuvimos que usar un loco. Comenzamos el día con un chapuzón. Aquí tendrás la opción de nadar en uno de los tres ríos subterráneos que hay en Ixcaret. Lo bueno es que pasas a través de diferentes ambientes. Cuevas, construcciones, manglares y la jungla. Hay muchas salidas en el recorrido o puedes hacer el recorrido completo como nosotros. También hay estaciones de fotos a lo largo del río donde puedes escanear tu brazalete y te tomará una foto. Nosotros trajimos nuestra GoPro y tomamos nuestras propias fotos. Cuando visitas Ixcaret, recuerda que los caminos son muy fáciles de seguir. Así en el mapa vas a ver diferentes líneas. Por ejemplo, ahorita estamos en la línea negra. Pero también está la línea blanca, la línea roja, la línea amarilla, la línea verde. Las tienes que seguir depende de qué es lo que tú quieras ver. Ahorita estamos siguiendo la línea negra. Vamos a llegar a la línea verde que es la que nos va a llevar hasta el mar porque vamos a comer. Vente, Alba. Ixcaret no es como otros parques temáticos, ¿verdad? Aparte de una cosa que cuesta muchísimo por la comida aquí. Entonces, si sabes que quieres comer mucho o si quieres ir a un buffet, nosotros recomendamos que compres el paquete que incluye el buffet cuando estás comprando boletos del parque. Así es más barato. Sí, es más barato. Nosotros no lo hicimos, entonces ahora tenemos que encontrar algo diferente. ¡Uy! Algo diferente. Mucha proteína, ¿verdad? Mucha proteína. Así que lo que vamos a hacer nosotros es ir a un pequeño como lugar solamente para tener una botanita enfrente de la playa que nos va a costar mucho menos dinero. Sí, pero también vimos otro lugar que se llama Xcafé. Tienen sándwich empezando a $159 pesos. Entonces, creo que eso es lo más barato. Encontramos este lugar. Está frente a la playa. Un poco de aire, pero eso me gusta. Sombra, una vista increíble y estamos bien relajados. Creo que es lo mejor. Es una parte secreta aquí en Xcafé. Lo recomendamos. Bitácora de viajero recomienda este lugar. Todavía no hemos recibido la comida, mi amor. No, apenas ordenamos bebidas. Sí, las bebidas. Apenas ordenamos las bebidas, pero siento que aquí vamos a estar un ratito. Nos estamos consintiendo y Juliana pidió unos nachos con langosta. Lo cual no fue un mal precio. ¿Cuánto era? $230. $230. O sea, para... Y langosta. Está bien. Mi platillo costó más o menos lo mismo. Yo tengo un poquito de esto, un poquito del otro. Camarones al coco, dios de pescado, quesadillas, dos tostadas diferentes. Qué rico. Nada. Después de comer, fuimos a la playa. Hay algunos lugares para nadar o puedes encontrar un buen lugar y disfrutar de la vista. mira nada más el agua tan azul. Ahora puedo ver porque eso es uno de los lugares más popular en la Riviera Maya. Entonces, no debes que olvidar tu traje de baño porque hay muchas actividades con agua aquí, pero de hecho, en este momento estamos terminados con nuestras actividades de agua. Vamos a ver unas actividades no con agua. Vámonos. Parece que todas las actividades o la mayoría de las actividades que queremos hacer están en esta zona. Eso quiere decir que encontramos la línea blanca. Y antes de seguir con este video, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y también darle like. Hacemos mucho contenido en México y en Estados Unidos. También activa la campanita para que nunca olvides ningún video. ¡Chin! Primera parada en la línea blanca. Vamos a ver a los jaguares y a los pumas. Y seguimos la ruta maya. Solamente teníamos que seguir el camino a través de cuevas y fuentes para llegar a nuestro destino. Después de los pumas y jaguares, visitamos el aviario y vimos cosas muy bonitas. Este santuario alberga a muchas especies en peligro de extinción y tienen un programa especial en la conservación de las guacamayas. después del aviario pasamos a las mariposas y después a la aldea maya. Veíamos letreros que indicaban el juego de pelota así que decidimos visitarlo. Si has seguido nuestros videos has visto que en cada uno de los lugares que vamos intentamos ir a un estadio y esta vez no va a ser la excepción. Así que estamos en un estadio aquí de juego de pelota. Para los que no son de México esta es una representación de lo que era el juego de pelota practicado por nuestros antepasados se le pegaba la pelota principalmente con la cadera con los codos con los pies y con la cabeza y teníamos que pasar la bola dentro de esos aros entonces era un poco difícil quiero creer pero está muy padre que haya aquí un estadio. ¿Dónde están los jugadores? Tú y yo mi amor tú y yo jugar Si vienes a Xcaret te recomiendo venir mucho aquí que es el cementerio es uno de mis lugares favoritos tiene diferentes tumbas como representaciones de iglesias pero están muy bonitas y todas diferentes muchos estilos de verdad Juliana y yo ya dijimos cuál era nuestra favorita está bellísima bellísima La ruta de la aldea maya fue una de nuestras favoritas y la disfrutamos mucho seguimos nuestro camino hacia la ruta dorada donde había un pequeño pueblo que se parece a muchos lugares que hemos visitado en mi México pero lo que acaparó nuestra atención fue el museo de arte folclórico ¿Qué vamos a hacer hoy chicos? Creo que este es mi parte favorita de todo Xcaret porque estamos pensando en cada cuarto unos lugares que hemos viajado en México por ejemplo en este lugar estamos recordando unos restaurantes en Cuernavaca donde íbamos cuando vivimos en Cuernavaca ¿recuerdas? donde íbamos con tu mamá con mi mamá la comida estaba así entonces muy auténtico exacto el parque Xcaret es muy grande te recomiendo si es tu primera vez que visitas el parque no contrates actividades extra te lo juro que con todo lo que tienes que ver con todo lo que tienes que caminar por todo lo que hay que hacer un día un día al final en la noche a las 7 me parece hay un espectáculo que es de folclórico bailes folclóricos increíble muy bonito te sientes si eres mexicano se te enchina la piel es de verdad una chulada así que lo recomendamos pero no lo podemos grabar por derechos de por derechos sí derechos humanos por derechos humanos por derechos de música y video no podemos grabarlos pero sí lo vamos a disfrutar bueno ya lo hemos visto hemos ido una vez antes y está increíble si estás viendo este video y no eres de México yo recomiendo ver eso porque puedes ver la belleza de la cultura está muy muy chido ¿qué fue tu parte favorita de hoy? creo que mi parte favorita fue el río porque en algunos momentos lo estaba disfrutando mucho estaba muy relajado y en algunos momentos como que sí estábamos haciendo mucho ejercicio entonces esa combinación me gustó mucho y lo disfruté sí fue muy muy divertido creo que mi parte favorita fue ese museo de hecho porque es muy auténtico y muestra tan bella que es la cultura de México yo sé que muchas de las personas que vienen a Cancún se quedan solo en la playa o no salen a ese hotel pero creo que sí como tú dices este museo le da una probadita de lo que es México y sí esperemos que quieran visitar otros lugares porque hay lugares increíbles como Puebla o Oaxaca que están en nuestras series que son increíbles de visitar si a ustedes le gusta Xcaret vas a encantar México totalmente sí sí es un gran parque sí ahora vale la pena creo que es un poco caro es un poco caro no es barato el lugar aquí no es barato comer no es barato tomar pero creo que es algo que debes de hacer por lo menos una vez porque es increíble es nuestro tipo de parque temático de hecho me gusta que hay cosas por aventura puedes nadar y también puedes tener una experiencia cultural sí o te puedes relajar y puedes estar enfrente del mar hay muchas cosas sí entonces creo que sí vale la pena por lo que cuesta y esto es todo en nuestro video de Xcaret muchas gracias por ver este video nos vemos en el siguiente destino nos vemos en la siguiente bitácora bye bye